... Pues hace unos meses elegíamos la mejor tortilla, y ya luego elegimos el mejor vermouth. Y es que claro, en Bilbao Centro nos gusta elegir lo bueno. Y en este caso, hoy nos tocaban los cafés. Y cómo nos gusta un buen café después de comer, para desayunar, a media mañana. Es que nos viene muy bien un café rico. Hombre, el café yo creo que es la bebida que más se bebe aquí en Bilbao, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, ya empiezan a venderte, gracias a Dios, porque para eso vengo yo también, pero bueno. Pero también vendo cafés, o sea que no hay problema. Hombre, muy rico, por cierto. Pero el café, además, es... A ver, dentro de Bilbao, como he comentado antes, es que salíamos fuera de Bilbao y nos quejábamos, y le echábamos la culpa al agua. Fíjate que por el problema no era el agua. Estábamos acostumbrados aquí a tomar aravigas, que ahora está de moda. Nosotros éramos mucho más modernos, porque en Bilbao se ha tomado siempre araviga. Y entonces, ahora que está de moda, pues dices, ves como teníamos razón. Si es que en Bilbao Centro siempre tenemos razón. Totalmente. No falla. Oye, ya hemos elegido tres sitios emblemáticos totalmente, que son historia de Bilbao, pero historia, historia, que es que uno lleva 50, otro 60, yo creo, y otro 100 y algo. O sea, una barbaridad. O sea, tres sitios emblemáticos. Ya desde entonces eran una maravilla. Fíjate, hoy, después de tanto tiempo, siguen trabajando, siguen haciéndolo genial y siguen evolucionando, que es lo que más me gusta. Eso es. Y luego hemos elegido 11 nuevos nombres importantísimos, que muchos de ellos ya conocemos, porque también forman parte de la historia de lo que es Bilbao. ¿Y cómo se ha seleccionado? Porque al final es complicado. Hay muchísima hostelería. Pues primero con un ataque de nervios, porque te puedes imaginar, los pobres que han ido, uno de ellos era yo, a probar cafés, te puedes imaginar al octavo cómo estaba. Cuatro meses sin dormir llevas. No, como el chiste, ¿no? Que hijo único, familia numerosa, no que es muy nervioso el niño, ¿no? Pues igual. Es que, pero bueno, pero bueno, una gozada, porque al fin y al cabo, aparte de que, en mi caso, porque al fin y al cabo son asociados nuestros, y ya de paso les visitas, es una gozada ver que la gente se preocupa y intentan buscar lo mejor para su local y tienen ánimos. Se involucran, que es importante con todo. Sí, y además, pues lógicamente, además de, no solo de por tomar una ruta de los cafés, sino que además, gracias a los sponsors, han dado clases, han estado enseñando, es decir, que todo, todo vale. Es decir, no solo es decir, bueno, pues estos como son de Bilbao Centro y tal, les ha tocado, no. Se han preocupado, han estado dando el callo, y es que es lo que hay que hacer. Es decir, si al final, si no, vamos a la excelencia y no somos más que otro igual, no me hace la pena. Y Chaso, Xavier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo quiero saber dónde tomáis café habitualmente. Bueno, pues yo tengo que decir que café, pues solo tomar en casa y luego pues cerca del ayuntamiento. Claro, por cercanía también hay que elegir muchas veces. Efectivamente, efectivamente. Hemos hablado del Monterrey antes y bueno, y es un bar, la verdad, donde me gusta mucho el tomar el café. Claro, ¿y Xavier? Bueno, yo tengo la suerte de que trabajo muy, muy cerquita del Monterrey, o sea, que me ha hecho ilusión poder participar hoy en este reconocimiento. En el Monterrey tomo mucho y luego soy vecino del Casco Viejo y en el Casco Viejo el Café Lago, en la calle Correo, con Bonnie a la cabeza, es algo también bastante especial. Bueno, es que para los cafés somos muy tradicionales, es decir, tenemos cada uno nuestro local favorito o locales favoritos y siempre intentas ir ahí porque luego te llevas muchas sorpresas en otros, en cuanto a café regular. Efectivamente. Sí, sí, sí. El café, aparte de la marca, que tenemos aquí marcas estupendas nuestras, como los que hemos tenido aquí con el Baqué y con Fortaleza, desde luego. Pero luego también la mano del que pone el café también es muy importante. Totalmente. Entonces, yo tengo que decir que la verdad que el café me gusta mucho y la verdad que en Bilbao, pues en muchos, yo creo que es que diría que en la mayoría de los locales está buenísimo el café. Sí, yo creo que hay una cosa que quizás nosotros no somos conscientes hasta que salimos fuera, que es la cultura cafetera, ¿no? Y así como en repostería, pues todos identificamos claramente el boya mantequilla, la Carolina, el café, no siendo algo propiamente Bilbao, la calidad es estupenda. Sí. Y cuando sales por el resto de Europa, realmente los cafés no suelen ser en general buenos, ¿no? Salvo igual alguna zona de Italia que tiene muy buenos cafés, pero en general no, ¿no? Y ese orgullo también bilbaino, ¿no?, de saber que tenemos muy buenos cafés, yo creo que de la mano de eso, de Fortaleza y de Baqué, que ha comentado hechazo, ¿no?, que el tener compañías que a lo largo de la historia han trabajado el café aquí, pues seguramente haya hecho que se haya construido una cultura cafetera, ¿no? Sí. Así que hay que disfrutar. Tenemos a dos de los premios especiales, que son Monterrey e Iruña. En primer lugar, bueno, Sorión, acá los dos. Me gustaría que me contéis cada uno cuál es el secreto de un buen café. Uff, ilusión, cariño, buen género y, bueno, intentar mejorar cada día. Bueno, bueno, básicamente ilusión y cariño. Y calidad. Hablamos de historia de Bilbao en los dos casos. Lleváis muchísimos años y yo siempre digo, el café es importante, la marca evidentemente, pero la mano también, ¿no? Muy importante, sí. Al final, bueno, en nuestro caso detrás de la barra hay mucha gente, somos seis camareros y la verdad que cada cual hace un café, bueno, distinto, pero siendo el café lo mismo, la cantidad de agua, la misma, todo igual, pero todos pues tiene su propia forma de hacerlo y siempre el resultado varía un poco, sí. Así es. Pues recordad, Iruña, Monterrey, dos de los premiados, pues por su historia y aparte de café evidentemente tenéis una variedad absoluta en cuanto a pinchos, comida y un montón de cosas. Es decir, es lo que se acerquen. Los que no conozcan, yo creo que, bueno, no creo que quede nadie en Vizcaya que no conozcan estos dos nombres, pero... Esperemos que no, esperemos que no, pero bueno, los estamos esperando a todos. Bueno, pues Iruña por el premio y a seguir poniendo muchísimo café, pinchos y lo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, entre los tres premiados especiales nos faltaba el Scala y luego tenemos 11 nuevos premiados al mejor café de Bilbao, que esto supongo que será un privilegio, ¿no? Que te den un premio por el café. Una gran satisfacción. Sí, ¿no? Sí, sí. Te llena de muchas cosas, todo bueno y ayuda, ayuda, ayuda. Y, ¿dónde estáis? Para la gente que no conozca y muchas veces vienen de fuera y dicen, oye, pues vamos a ir a conocer el Roma. Nosotros estamos en Mombero Echaniz, en frente del Hotel Indauchu, con la corazonidita muy maja, un sitio agradable, tranquilo, y bueno, intentamos hacerlo bien. Exacto. Y ahí estamos. Un buen café mueve mucho, siempre lo decimos. Sí, sí, sí. Así que... La gente de fuera, turismo sobre todo nacional, valora mucho el café de Bilbao. Así es. Pues que vayan a probarlo, solo nos queda invitarles directamente y que vayan a disfrutarlo y listo. Encantado. Soy Iruña. Igualmente. Otro nombre importante a destacar, Sandwich Coffee, se dice. Sí, Sandwich Coffee, estamos en la Plaza Euskadi. Directamente. Y bueno, entre el Museo Guggenheim y el Bellas Artes, al lado de la Torre Iberdrola. Y es un privilegio que os premien por el café, ¿no? Me imagino, porque al final el café mueve mucha gente. Sí, además es la segunda vez, así que segunda vez privilegiados, sí. Contentos. Oye, ¿y cuál es el secreto de un buen café? Yo creo que el cariño y un poquito la mano también, pero sobre todo el cariño con que se hace. Sí, yo lo digo mucho. Hay muchas veces que vas a una cafetería y el café, evidentemente, la marca supongo que será muy importante, pero también la mano que lo hace. Sí, eso sobre todo. Totalmente. El cariño, me imagino. El cariño. El prensado. Hay muchos factores, también técnicos que influyen, el prensado, la molida. Qué bueno. Pues vamos a repetir dónde estáis para que la gente vaya a tomar café, bueno, y a probar todo lo que tenéis, porque al final no se dedican exclusivamente al café, tenéis muchas más opciones. Tenemos una carta muy amplia, desde desayunos, meriendas, comidas, tenemos platos combinados, ensaladas, hamburguesas que hacemos allí, bocadillos, sándwiches, tenemos un poco de todo. Pues invitar a todo el mundo, que vayan por allí y probéis café acompañado de lo que queráis. Muchísimas gracias y que vengan más premios. Eso es. Nosotros volvemos del verano con nuevas tecnologías, vamos a hablar de toda la innovación. Venimos con una pasarela potentísima en la Euskalduna, como el año pasado. Nos viene que el viernes tenemos las fiestas del Carmen, que las hacemos nosotros. Y bueno, intentaremos tocar todos los campos, porque queremos que toda la gente que está en nuestra asociación esté contenta, esté activa y bueno, para nosotros es nuestra familia, como lo decía antes. Somos una asociación multisectorial, con lo cual no solo es la hostelería, sino que es la alimentación, son las empresas de servicios, de todo tipo. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que dar servicio a todos ellos y para ello hay que hacer todo lo que se nos ocurra, sobre todo a Olga y compañía, que son los que se nos ocurre todo. Así es. Y con nuestras locuras, pues ahí intentamos seguir el día a día y que a todo el mundo le venga bien. Bueno, es maravilloso. Y en todo momento, respirando Bilbao. Y pensando en Bilbao. Y con vosotros también, contra la Bilbao. Bueno, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y aquí estaremos siempre que haga falta y cuando nos llaméis, para cualquier cosa, pero nos viene bien todo. Chicos, es que ricasco a seguir montando cosas tan chulas y nos vemos prontito. ¡Gracias!